¿Qué es el modelo político? ¿Qué es el modelo político y económico por estas vías? Me parece que ya nadie se animaría a decirlo. Si es cierto, me parece que está pasando, que en estos tiempos se está tratando de relativizar, no digo menoscabar, pero de alguna manera sí desvirtuar un poco el sentido de estos juicios, el sentido histórico que tuvo los movimientos sociales y políticos de entonces llamados subversivos y desde luego en, de alguna manera, disimular o atenuar la concepción de lo que fue la represión. Bueno, manifestaciones que se han producido, aparte, incluso de altos funcionarios del Estado, en el sentido de negar el número de afectados, desaparecidos, torturados y muertos por la represión, hasta la última medida, no medida, pero sugerencia del servicio penitenciario de mandar a personas que supuestamente están afectadas de algún tipo de enfermedad o han cumplido la edad de 70 años, que es una especie de piso que la ley establece. En febrero, en toda una intención, me parece, de bajarle mucha intensidad al tema y favorecerla claramente la situación de personas condenadas por delitos gravísimos.